¡Eeeh! También se podría haber ido Pero bueno, se queda Donnarumma, tampoco se ha querido ir Gabriel, tampoco se ha querido ir Bertolacci, tampoco se ha querido ir Y Biglia, tampoco se ha querido ir ¿Cuántos jugadores son? No sé cuántos son, pero son muchos jugadores Los que reciben ofertas Y ninguno se quiere ir Y me están molestando bastante, tío Porque son jugadores que si salen Me dejan un dinero interesante Para fichar jugadores mejores Porque son jugadores ahora mismo reservas Es que son reservas, no son titulares No son suplentes, no son nada Son jugadores que sobran completamente Y están molestando muchísimo Tenemos dos mensajes Y espero que alguno sea una oferta Y espero que podamos sacar A uno de esos jugadores del equipo Al menos a uno, solo pido sacar A uno de esos jugadores del equipo Partido con el Nápoles, ya veremos ahora No, 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 ruedas de prensa No, tío, no recibimos ofertas Y nos toca jugar contra el Nápoles Pues nada, pues jugamos contra el Nápoles No nos queda otra Vamos a ver, el once Está todo bien Bueno, Alexis lesionado Pero al margen de eso El resto El resto está como está Tenemos muchísimas reservas Que nos sobran Como no recibimos ofertas Pues se tienen que quedar De momento Aquí en el equipo Pues nada Vamos contra el Nápoles Primer partido De la segunda vuelta Hemos acabado la primera vuelta Líderes Hemos acabado campeones invierno Y vamos allá Partido contra el Nápoles Partido muy duro Y partido que yo creo que podemos ganar Pero... Cuidado Vale, podemos ganarlo Pero con cuidado Con calma Vale Vale, gol de Bordwick Jackson Minuto uno Minuto uno De partido Marca Bordwick Jackson Que no sé quién es Es que no sé quién es Empata Calanoglu Al borde de descanso Y marca Insigne ahora 2 a 1 Estamos perdiendo Vamos a por el empate Por lo menos Suso Suso Te necesitamos Bonucci se lesiona Y necesitábamos a Suso O a cualquiera del equipo Para marcar No lo ha hecho Hemos perdido contra el Nápoles Después de ese gol En el minuto uno De Bordwick Jackson Bueno Parece que ya estoy mejor Pues nada Por Witt Jackson Al que no conoce Ni Dios Ha marcado un gol En el minuto uno Y nos ha hecho Perder Nos ha hecho perder Partido ahora de Copa Contra un equipo de la Serie B El Calcio B Eh... Pero toca afuera No me gusta el partido No me gusta nada Este partido que tenemos ahora Pero es que no me gusta nada Por cierto ¿Cómo quedamos con el Nápoles El otro partido? Que fue en casa Lo ganamos ¿Verdad? Si ganamos al Nápoles en casa Pero fuera ya sabéis Que siempre cuesta más Y en este caso Pues hemos caído Tenemos ese partido de Copa Después el Torino Bueno ya después veremos Porque tenemos ahí Muchísimos partidos de Liga Pero antes tenemos Este de Copa Como digo Vamos a ver si el equipo titular Llega bien Espero que sí Y voy a poner a los titulares Porque no me fío nada De jugar fuera Es un equipo del Calcio B Somos evidentemente Muy superiores Pero no me fío nada No me fío nada Así que si los titulares Están bien Van a jugar Vamos a llegar Al último día Ya casi Del mercado Y sin ofertas Tío Porque Eh... ¿Quién era el otro Que ha llegado antes? Locatelli creo que ha sido No lo voy a vender Romagnoli tampoco Lo voy a vender Voy a vender A los que están transferibles Tío Y no llegan ofertas por ellos Y cuando llegan Las rechazan Es increíble Bastante increíble Bonucci se ha recuperado No era una lesión grave Y el resto Pues nada Pues eh... Siguen jugando los titulares Y buscamos la victoria Buscamos ganar Al... Al Ascoli Buscamos ganar a este equipo Del Calcio B Como digo Que no debería darnos problemas Marca Galanoglu Galanoglu que ha marcado antes Vuelve a marcar ahora Bien Vale Sí Y nosotros Que vamos a ganar No lo sé Empata Padela Y marca Lores Varela Espérate que me remonta El partido El equipo del Calcio B Tócate los huevos Suso empata Joder Que pasa en este episodio Tío Prórroga Prórroga Si vamos a penaltis Ganan ellos No pero espérate Es que van a ganar ellos En el partido Un aplauso EA Sports FIFA 17 18 18 18 Un aplauso para EA Sports Porque me acaba de eliminar Un equipo del Calcio B Que me ha metido Tres goles Pero es que antes de seguir Voy a entrar en Show FIFA ¿Vale? Muchos me preguntáis Donde miro los potenciales Show FIFA ¿Vale? Show FIFA Vamos a entrar ahí Y dejadme Dejadme unos segundos No voy a tardar nada No voy a tardar nada Voy a buscar Voy a buscar cosas ¿No? Detalles Detalles Padela Central De la Scully Media 67 Rossetti Jugador Delantero en este caso De la Scully Media 68 Y por último Lores Varela Extremo izquierdo 68 De media Fin No tengo que decir nada más Pues nada La copa Cuando decía yo Que no me fiaba Era por esto Era por esto Porque jugar en casa Te da una ventaja Que es que No puedes hacer de frente Con nada Ni es que Ni con el mejor equipo De todo el juego Te aseguras ganarle A un equipo de segunda división Ni con el mejor equipo Del juego Aseguras Ganarle a un equipo De segunda Si ese equipo de segunda Juega en casa Es que no No puedes No puedes asegurarlo Y estoy diciendo segunda Pero es que Te vas a un cuarta división Inglesa Y ni con el mejor equipo Del juego Te aseguras ganarle Porque el factor Que hace en este juego Es una locura Es una locura Habéis visto que me acabo De ganar un equipo Con tres tíos Sesenta y pico De media Que me han metido goles Pero donde vas Donde vas Me he calentado bastante Pero es para calentarse Es para calentarse Tío Por favor Es que es increíble Es que es Surrealista Es que es Completamente surrealista Tío Me han ganado Encima en la prórroga Me han llevado a la prórroga Y me han ganado a la prórroga Pero es que Si el partido hubiese quedado Empate Me ganan en los penaltis Eso hablo por hecho Porque en los penaltis También hay un factor Casa ahí Que flipas Y lo mismo ha pasado Antes contra el Nápoles Yo me he marcado goles En el minuto uno El tío ese No sé ni cómo se llama Jackson No sé qué Jackson No sé qué Jackson Boardwick Jackson Sesenta y nueve De media Boardwick Jackson Sesenta y nueve De media Boardwick Jackson Este Sesenta y nueve De media En fin FIFA 18 Madre mía El fail de decir FIFA 17 Ha sido grande Ha sido bastante grande Pero bueno Vamos a intentar Seguir con el episodio No sé No sé Nos han ganado En la copa Nos ha ganado Un equipo de mierda En la copa Un equipo de segunda Pero bueno Somos líderes De la serie Bueno O no O no Porque hemos perdido Con el Nápoles Igual que hemos perdido También el liderato No lo sé No lo sé Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es completamente increíble Lo que ha pasado Pero bueno Así es FIFA 18 Así es Este grandioso FIFA 18 Así es Bueno Me están llegando ofertas Pero ya ni Ni me ilusiono Ni nada Con las ofertas Porque lo más probable Es que el jugador Acabe rechazando El contrato A ver Subidme algo Subidme algo Que han estado dispuestos A pagarme 16 400 No 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 Que así vamos mal Que así vamos mal 14 900 Te voy a bajar 100.000 Súbeme Porque estaban dispuestos A pagarme 15 Vale No me pagan 15 Pero si me pagan 14 900 Pues muy bien Vale Vale Muy bien Sí Increíble Quedan 3 horas El mercado solo Pero vaya Quedan 2 O los vendo En esta próxima hora O nada Mira Gabriel vendido Oye Vale Vamos a sacar a Gabriel Por lo menos Y Bertolacci Si acepta Será ya para el próximo mercado Porque aquí no da tiempo Interrupción de las negociaciones Vete a la mierda No, no Así de claro Vete a la mierda Vete a la mierda Porque están todo el rato Rechazando Dos semanas ahora Jaumario lesionado Pero queréis dejarme en paz Oye tío No sé que pasa En el episodio anterior Y en este De este modo carrera Pero tío Me están quemando Me están quemando bastante Oferta ahora de Eslovenia ¿Tú te crees que yo voy a aceptar La selección de Eslovenia? Evidentemente no Evidentemente no Se ha lesionado Alexis Se ha recuperado Perdón Alexis Hay que forzarlo Creo que no Creo que no hay necesidad De forzarlo Vamos a ver el calendario Un calendario Madre mía Calendario Madre mía El calendario que tenemos aquí Torino Udinese Inter Genoa Europa League Liga de nuevo Y Europa League otra vez Y todo esto seguido Sin parar Un partido tras otro Vaya tela Vaya tela Y todo esto ha empezado Con el partido este de Copa Todo esto ha empezado Con el partido de Copa Bueno realmente viene de antes Porque aquí ya teníamos Partido el sábado Desde aquí Que no teníamos partido Entre semana Y a partir de ahora Tenemos partido Entre semana Cinco semanas seguidas Cinco Sí Cinco de momento Seis a lo mejor Si paso a Europa League No seis o siete Bueno ya veremos Partido contra el Torino Después el Inter Genoa Udinese Vamos a hacer cálculos Aquí va a ir el equipo titular Así que aquí suplente Aquí titular Aquí yo creo que titular también Aquí yo creo que titular también Yo creo que da tiempo Suplentes contra Udinese Y titulares vamos a ponerlos Contra el Torino Es más fácil ganar a Torino en casa Que Ganar a Udinese fuera Problema Hay pocas posibilidades De ganar a Udinese fuera Porque está el factor casa Está el factor casa Este episodio se va a llamar El factor casa Si me acuerdo Si me acuerdo Este episodio se va a llamar El factor casa ¿Por qué? Porque lo más importante en este juego Es el factor casa Es que sin duda Lo más importante en este juego Es el factor casa Y ya está Y es lo único importante en este juego Yo en casa con un equipo de cuarta división Soy capaz de ganarle Al Madrid Al Barça Al Paris Saint Germain Al Bayern de Múnich Al City Al United Al equipo que sea Al equipo que sea Yo con un equipo de cuarta división en casa Soy imbatible Yo puedo llegar a ser imbatible Yo puedo jugar en una liga de 38 jornadas Y de los 19 partidos en casa Te gano 10 Con un equipo de cuarta división Contra equipos de clase mundial Mira, podría ser un reto Podría ser el próximo reto espectre Reto espectre 3 Un equipo de cuarta división Con equipos de clase mundial E intentar ganar todos los partidos en casa Porque como tenemos el factor casa a favor Pues podemos hacer cualquier cosa Somos imparables Somos imbatibles Somos primeros Mira, lo único bueno Es que somos primeros en liga Pero me jode caer Como hemos caído en la copa Me jode muchísimo Me jode muchísimo Porque es muy falso Es muy falso Me han metido 3 goles 3 jugadores Que no llegan a 70 de media Es que no llegan a 70 de media Y me han metido 3 goles Es que es muy falso Es muy falso Fin, partido contra Udinese Llego Mario que sigue fuera Alexis Que ha tenido unos minutos antes Está cansado aún En equipo titular Más o menos está Pero bueno Van a jugar Van a jugar los suplentes Y vamos a ver que tal les va De hecho los suplentes Vamos a meter ya Al sustituto de Alexis Que es Calanoglu Que Calanoglu la verdad Oye ha estado haciéndolo Ha estado haciéndolo bastante bien No nos podemos quejar De su rendimiento Vamos a poner a Calanoglu Como digo aquí Y ya el próximo partido Contra el Inter Si que va a jugarlo Alexis El próximo partido Que va a ser el derbi Contra el Inter Veremos Como salimos de ahí Pero primero Vamos contra Udinese Un partido en el que no tengo Ninguna esperanza No, no, no Así de claro No tengo ninguna esperanza Si hemos perdido Contra un equipo de Calcio B Con los titulares Pues ya con los suplentes Contra Udinese No, no sé si vamos a conseguir algo Calanoglu Marquia Calanoglu Está en un estado De forma espectacular Calanoglu Está en un estado De forma espectacular Ha marcado Calabria Pero no ha acabado esto Que marca Auronén El 1-2 Y todavía no ha acabado esto No hay que confiarse Marca Andrés Silva Al 1-3 Bueno ya si hay que confiarse un poco 1-3 Victoria contra Udinese Con los suplentes Oye pues mira Esto si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba De hecho Lo que os he dicho Que no tenía ninguna esperanza Y va totalmente en serio No tenía ninguna esperanza Pero hemos conseguido la victoria Y estamos a 4 de la Roma Oye Ni tan mal Ni tan mal Vamos a quitar a Calanoglu De aquí Su rendimiento ha sido Excepcional De hecho diría incluso mejor Que el de Alexis Pero bueno Alexis Es la estrella que fichamos Y Va a tener Va a tener nuevas oportunidades Alexis y yo Mario Que Están tocados Están tocados ahí un poco Pero van a jugar Y yo espero que jueguen Van a jugar un poco Infiltrados en este partido Pero es un derbi Es un partidazo Y tenemos que ganar el derbi ¿Aquí factor casa hay? Si Si lo hay en las finales Tío Hay factor casa en las finales Tío Que deberían ser completamente neutras Y no hay Lo hay El equipo de casa Tiene más probabilidades De ganar una final Que el equipo de fuera Y eso es así Ha marcado Eder Pues no lo entiendo Que haya marcado Eder No lo entiendo Porque tenemos mejor equipo No entiendo Que haya marcado Eder No lo estoy entendiendo No, no Pero en serio No lo estoy entendiendo Vamos a empatar Joder Empatado Suso Pero ¿Qué es esto? Parece que el factor casa Afecta A A A los equipos de la máquina Pero a mí no A mí no A mí no Porque tenemos mejor equipo Que el Inter Tenemos mejor equipo Que el Inter Y el Inter Ha estado a punto De ganarme Vale No, no, no Vale 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 Si vamos con esas Pues vamos con esas Seguimos líderes Pero ya solo sacamos dos puntos La Roma nos ha recortado Y cada vez que pinchemos Nos va a recortar puntos Es evidente Porque la Roma No va a fallar La Roma va a estar ahí Modestando De aquí al final Ya os lo digo La Roma La Fiorentina Incluso La Juve Que ahora mismo La Juve queda lejos Pero la Juve Está ahí La Juve está ahí No os olvidéis de ella Vamos a seguir avanzando Rueda de prensa ¿Qué me quieres contar? ¿O qué quieres que te cuente? Mejor dicho No voy a contar nada Porque la rueda de prensa No vale para nada Las ruedas de prensa Algún día las harán bien Se las currarán Y entonces ya nos las tomaremos Un poco más en serio Pero ahora Ahora mismo ¿Para qué? Vergara Vergara Veamos a A Vergara 75 de media 80 de potencial Pero tiene ya 24 años ¿Vale? Yo creo que ya Si lo vendemos No va a pasar nada De hecho Va a ser bueno venderlo Yo creo que va a ser mejor venderlo Ahora bien ¿Me conviene a mí vender a este jugador ahora? Sí Vale, vale, vale Sí, estoy pensando Ahora mismo no me conviene Porque no 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 podría hacer nada con ese dinero Y lo perdería Para una tercera temporada ¿No? Pero estoy pensando que claro Si lo vendo ahora Claro, el dinero me lo dan Cuando el jugador se vaya Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí, claro El dinero me lo dan La próxima temporada ¿No? Cuando el jugador ya Se vaya Bueno, pues partido contra el Genoa Alexis un poco tocado Pero el resto está bien Y Alexis pues bueno Alexis seguro que quiere forzar Para jugar un partido tan importante como este El Genoa Uno de los equipos imbatibles Del calcio, ¿no? Cuando juega en casa, quiero decir Pero cuando juega afuera Muestra sus debilidades Se ha marcado Musakio El 1-0 Y vamos a ir a por el segundo Y a por el tercero Y no, marca el Sao El Sao, digo yo Genoa, muestra sus debilidades fuera Y ahí está el gol del Genoa Para molestar Sus ha marcado de penalti El 2-1 Pero 2-1 es Cortito Y es un resultado Que puede empatar No lo va a hacer Porque ha marcado con aventura El 3-1 Y ganamos al Genoa La Juve gana Audinese Nosotros también lo hemos hecho Y de hecho Lo hemos hecho con Con los suplentes Cuatro puntos Metemos a la Juve Que ya es segunda A ver Yo cuando he dicho Que la Juve iba a estar ahí Lo decía Porque sabía perfectamente Que la Juve iba a acabar subiendo Y ya lo estoy viendo Que está ahí A cuatro puntos Oferta de Escocia Ahora mismo voy a aceptar yo a Escocia Bueno Cuando decía que la Juve estaba a cuatro puntos Quería decir que está a uno Está a uno Porque ya ha jugado su partido Evidentemente ha ganado Y está a un punto Está a un punto Tengo que ganar a Benevento Para seguir manteniendo las distancias Alexis ya está totalmente recuperado El resto más o menos también Pero voy a jugar los suplentes Porque los titulares Tienen ahora Competición europea Tienen Europa League Y quiero ganar la Europa League Nos han echado de la copa Pero todavía nos queda Un torneo eliminatorio Y vamos a luchar por ganarlo Benevento Milán Vamos a la aventura Vamos a la aventura Chichiretti De penalti Chichiretti De penalti Calanoglu empata Oye cuando digo que Calanoglu Está en un estado de forma espectacular Es que lo está tío Es que lo está Es que No Para de marcar goles Y un segundo Un segundo Calanoglu Un segundo Calanoglu Nos habría venido muy bien Crack Nos habría venido muy bien Chichiretti Tiene 75 de media Bueno Espérate Porque esto es de De cuando es Claro Esto es de De hace bastante tiempo No Tiene 75 de media Yo creo Si Bueno Está bien de media Por lo menos no es un tío De menos de 70 Que nos marca gol Chichiretti ha marcado De penalti Y nos ha jodido El partido Sinceramente Pero sacamos un punto Fuera de casa Bueno pues un punto Fuera de casa Mira mejor Uno que ninguno Si nos ponemos así Mejor uno que ninguno Pero si que es verdad Que Benevento es un equipo Inferior Y es un equipo Al que podríamos haber ganado No lo hemos hecho Y La Juve Recorta distancias Evidentemente Partida contra el Vila das Aves Estaba diciendo yo El Storil de Praia No es el Storil de Praia El Storil de Praia Tiene un escudo parecido Y eso Pero no Este es el Vila das Aves Y es un equipo Al que Deberíamos ganar 16 sábados De la Europa League Tenemos la vuelta en casa Yo creo que es una Es una eliminatoria Que yo creo que podemos pasar Jugamos la vuelta afuera La ida La ida afuera Perdón Y sería bueno sacar Goles Sacar goles El objetivo de este partido Es sacar goles Uno Dos goles Es algo que nos vendría Bastante bien Vamos a intentarlo Vamos a Vamos a intentarlo Ojo 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 Que nos metemos ya En minutos avanzados De vídeo Llevamos más tiempo Del que pensaba Bueno pues Veremos este partido Y ya con esto Acabaremos el episodio Guedes ¿Qué hace Guedes? ¿Qué hace Guedes en este equipo? No lo sé Estará cedido o algo Pero no sé ¿Qué hace Guedes ahí? Marca Parejo Marca Dani Parejo Y marcamos fuera Marcar fuera Es bueno Para la eliminatoria Es muy buena Vale Guedes estaba jugando Pero como si no lo hubiese hecho Parejo ha marcado El segundo gol Doblete de Parejo Expulsan a Veloti Veloti ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos ganando 0-2 ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad Veloti? ¿Qué necesidad de quedarnos Con uno menos A 20 minutos del final? Y ya no con uno menos Veloti Que te pierdes la vuelta Que te pierdes la vuelta La vuelta la va a jugar Calanoglu La vuelta la jugará Calanoglu Si me acuerdo Porque Calanoglu Está en un estado de forma Espectacular Vuelvo a repetirlo Voy a mirar los goles De Calanoglu Porque yo diría Que ahora mismo es el pichichi Yo diría que Yo diría que Calanoglu Es el pichichi Sin duda Debe serlo 23 Suso 17 Veloti 9 Calanoglu Solo lleva 9 Calanoglu Solo lleva 9 Y en este episodio ¿Qué ha metido? 4 o 5 En este episodio Habrá metido 4 o 5 goles ¿No? Y lleva 9 en total Solo Es increíble Es increíble La forma que tiene Ahora mismo Calanoglu Es increíble Lo que ha pasado En este episodio Con la copa Con la liga Y con todo En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? La Juve ya es líder La Juve ya es líder Tiene un partido más Sí Tiene un partido más Me he dado cuenta Pero Es líder Es líder Y estoy obligado a ganar Para seguir manteniéndole el pulso Ya veremos Ya veremos Cómo avanza esto Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau